Y seguimos con la entrega de premios de esta noche. El siguiente premio es para el que da las notas graves del grupo. Una persona que no hace tanto ruido. Es vital para la banda y para el sonido de esta. Esta persona viene del colegio IRFE. Tocando la banda Funky Wana. Con ustedes, el mejor bajista de esta noche es... ¡Matías Cáete! Un gran aplauso para el mejor bajista de esta noche.